Hay un lugar cerca a las nubes Donde se escuche el viento y no pase el tiempo Ese lugar donde mi cuerpo se envuelve en un cuento Y fluye sin tormento Tan maravilloso, ya no sales de mi mente Tan maravilloso, único tan diferente Tan maravilloso, ya no sales de mi mente Tan maravilloso Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el pom, pom, pom Y sentiré el pom, pom, pom Y sentiré, y sentiré, y sentiré Recuerda cuando fuimos pa' Machu Picchu Eran las seis de la mañana, vimos el amanecer Con tanto placer ver el sol nacer Cantando esta canción que a todo el ser unido hace crecer Yo canto con orgullo, orgullo latino Con mucho estilo, mi pop andino Es un placer poderte llevar A la cima del sol, ven que yo te llevo a ese lugar Tan maravilloso Ya no sales de mi mente Tan maravilloso Tan maravilloso Tan maravilloso Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el pom, pom, pom Sentiré el pom, pom, pom Y sentiré, y sentiré, y sentiré La sangre que corre por mi cuerpo La llevo en las venas del recuerdo Tengo tatuado en la piel colores Que llevo orgullosa sin temores Vengo de los andes, voy despacio A paso seguro y sin descanso Yo canto para volver Para poder verte renacer Tan maravilloso Tan maravilloso Ya no sales de mi mente Tan maravilloso Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el pom, pom, pom Sentiré el pom, pom, pom Y sentiré, y sentiré Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el pom, pom, pom Y sentiré el pom, pom, pom Y sentiré, y sentiré Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el pom, pom ¡Milena Huerta! ¡Felio de gracias parada! ¡Uh!